Twitch. No pasa nada. All right. A ver, espera a ver si me arreglo. Hostia. Espera, todavía no se me... No te funciona la batería. All right. Que estábamos diciendo, que muchas gracias por los ánimos de decir máquina y tal, pero como a mí me genera eso una ansiedad, porque veo el cariño de la gente y luego yo no lo sé corresponder. No, pero tú, con tu humor ya, yo ya sé correspondido. Gracias, pero tenemos la broma de si la gente me dice, hey Ignatius, ni bien ni mal, no te flipes. Así yo no tengo la ansiedad de tener que... Ah, vale, tienes razón. Entonces, podemos volver a repetirlo y tú me sobrepasas y me dices, Ignatius, no te flipes, ni bien ni mal. Y además voy a tirar de largo, ni paro ya, ni nada. ¿En serio? Pasando de mí como de la puta mierda. Gracias, amigo. Para que no te vengas arriba. Ok, lo repetimos. Ok, gracias. Hostia. Vamos a darle para atrás a la vida y repetir este momento. All right. Adiós, amigo. Adiós, ni bien ni mal, no te flipes. Ok, gracias. Eso es lo que me viene bien. Adiós, amigo. Adiós. 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 Adiós.